En la tarde de este miércoles 13 de abril se registró un accidente de tránsito en la vía Río Hermitaño-Lalizama a la altura del kilómetro 139, cuando un vehículo particular chocó de frente con un camión. El hecho dejó como saldo tres personas fallecidas. El jefe de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el mayor Andrés Mosquera, entregó reporte de lo sucedido. En el kilómetro 139 de la vía Río Hermitaño-Lalizama se presenta un siniestro vial tipo choque entre un vehículo automóvil y un vehículo tipo camión, dejando un saldo infortunado de tres personas fallecidas, entre ellas dos de sexo femenino y uno de sexo masculino, quienes eran los ocupantes del vehículo tipo automóvil. En este hecho no resultó lesionado el conductor del vehículo tipo camión. Dos mujeres y un hombre perdieron la vida en este trágico accidente, el cual ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con el fin de esclarecer que originó este hecho. Asimismo, el mayor Andrés Mosquera envió un mensaje a los conductores para tener precaución en las vías. Recomendamos a todos nuestros conductores, viajeros y turistas para esta importante época del año respetar y acatar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en doble línea o línea continua, verificar el estado técnico mecánico de su vehículo antes de emprender el viaje, para evitar este tipo de accidentes y tener que lamentar este tipo de situaciones. Según las versiones de quienes fueron testigos de este hecho, el vehículo particular en el que se transportaban las víctimas fatales de este accidente trató de adelantar encontrándose de frente con el camión.